Hola, alfa, hola, alfa Hola En esta esquina con 60 kilos de peso 1,70 de altura Joder, 1,70 Reinkahisha En esta otra esquina con armadura de halói mezclada con toques de samurái Hayabusha Ding 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 Mi count No ¿Por qué? Y me pega pero se da ladillo Ole, ole, ole Que no, que no me tire Que ya no sé ¿Qué quiere pasar? Que te estoy esperando No No Oye, oye Oye, espérame El azul El azul El azul El azul Porque somos Los campeones del mundo Ven, ven Habrá que activar todas las palancas, digo yo Dale Pero tú, tú lo has dado Eh Oveja Es malísimo Espera, espera Que lo haga otro Que soy un lobo No puede, me va a seguir Es normal Tonto No